Lo que uno debe disminuir es básicamente la frecuencia y puede variar el ejercicio dependiendo del grado de osteoartritis. Si es un paciente mayor donde el problema de su osteoartritis se debe a un problema degenerativo, definitivamente tiene que hacer deportes, hacer actividades que disminuyen el impacto en la rodilla, en la cadera o en la columna. Puede ser piscina o puede hacer ejercicios de tipo Tai Chi, ejercicios donde no haya mucha carga axial como el gimnasio, como el correr, como el saltar, que sí producen más daño. Y si es joven el paciente puede hacer ejercicios como trotar y es preferible recomendar que el paciente trote, si es posible en trotadora, donde el impacto es menor, donde hay un soporte de amortiguación y evita también el trauma axial a las articulaciones.